Bueno, ahí con una introducción bastante chafa, pero no quería empezar el video poniendo directamente esto, así que qué tal a todos, qué onda muchachos, cómo están, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy Raegar GT para los que no me conocen y estamos aquí en esta ocasión pues con el desafío de aumento, les traigo pues el primer videíta y un poquito de gameplay para ver si empezamos a hacer un poquito pues esta dinámica, al final pues saben que no soy el más pro de todos, vemos que por ahí estoy en 4141 copas, por lo menos me llevo mi cofre de elección, pero en este caso entonces les traigo un deck de mi invención, este deck yo lo utilizaba, bueno me lo inventé porque originalmente, qué joder con los whatsapp muchachos, originalmente me gustaba a mí siempre jugar mis propios decks, el meta nunca me ha gustado mucho jugarlo porque siento que pierde mucho, mucha diversión el juego en el sentido de que obviamente si ustedes juegan el meta pues van a ganar, entonces el chiste es pues utilizar las cartas, crear decks, entonces pues yo me inventé este, originalmente pues se los muestro rapidito había modo de introducción, esto estaba por acá, esto estaba por acá, esto estaba por acá y esto estaba por acá entonces era cuando el cementerio estaba muy fuerte, el golem me tanqueaba, me tanqueaba a veces el dragón infernal, tumba de esqueletos para distraer ariete y bandida, bárbaros para llevarnos a los bárbaros de élite y al gigante noble y el tronco para el lockbait, dragón infernal para cualquier tipo de tanque y bueno, estábamos nítidos, se vino el nerf, murió el cementerio, bueno, se vino el nerf de las cartas, de los buff, entonces bueno, dije yo el minipeca hay que usarlo así o así mucho, metí esto aquí, el cementerio me empezó a fallar un poquito, entonces dije yo bueno el cementerio ya no sirve que le meto, le meto murciélagos, pero en este punto el deck me empezó a fallar en el sentido de que los murciélagos eran mi backlane y de un zap moría, entonces ya no me gustó, entonces ahí fue donde ya empecé a jugar un poquito más de meta, actualmente el que más uso es este y este también lo estoy utilizando, pero estoy esperando al día de mañana para poder pedir las cuatro cartas que me faltan y subirlo a nivel 5, entonces este ya no lo estoy utilizando en el desafío, pero al final, entonces como es desafío por 3, pues bueno, dije yo le meto un rayito por aquí para reiniciar infiernos, magos eléctricos y magos de hielo para mi dragón infernal y decidí meter la princesa para tener salpicadura en lugar de las arqueras, al final yo lo que podría recomendarles también es por ejemplo meter un tornado tal vez en vez de la tumba de esqueletos y un verdugo, pero el verdugo yo lo tengo al nivel 3 entonces la verdad es que no quería arriesgarme quizá, porque nunca he pedido verdugos, ya saben que cuando estuvo completamente famoso el deck de verdugo, la gente pedía mucho, entonces al final yo nada a los míos y no le dio importancia entonces bueno, a modo de introducción si quieren miramos un par de repeticiones, hubo una bastante divertida mucha, fue como la 3, vamos a ver, 6, 5, 4, tuvo que ser esta, vamos a ver esta, la verdad es que estaba empezando el desafío y con esta partida la tenía, bueno ahí van a ver, pero empecé a irme así de ah ya no voy a jugar este desafío basura, lo voy a jugar más tarde, pero quiero subir el video lo antes posible tampoco quiero que el video quede muy larga, son 2 partidas las que tengo que ganar, son 6 minutos asumiendo que pierda otras 2 o otros 6, o sea son unos 12 más esta, unos 15 entonces vamos a ver 2 partidas, vamos a ver esta principalmente porque me parece muy divertida y quiero que la miren y vamos a ver tal vez una más, tal vez un deck de peca por ahí que es el counter del golem y luego vamos a las partidas que me hacen falta para ver si ganamos el desafío en las legendarias me salieron rayos, que la verdad yo era preferido que me salieran los pecas para poder subirlo pero bueno, vemos ahí que viene con la bandida, miren muchachos algo importante en este desafío es que tenemos x2 y x3 delixir, entonces hay que estar muy conscientes de eso no hay que tener miedo de ir utilizando los rayos desde el inicio porque sabemos que por ejemplo ahorita entramos en el x2 delixir y todo se va a empezar a acelerar, vamos a poder ciclar más fácil los golems bueno vemos que del lado derecho me mete un push bastante bestia mi principal problema es de que no tengo zap, entonces los murciélagos ahí se quedan haciendo daño me tira el veneno y mi salpicadura con la princesa muere dragón infernal del lado izquierdo que no llega pero la torre de la derecha se queda tocadísimo estamos en minuto x2 como les digo, no tengo el tronco en ciclo, tiro el mini peca no logro distraer a un duende que me va a hacer todavía un par de golpes ahí bueno y digo yo, bueno vamos con el golem que me tanquea el mini peca pero tiene el dragón infernal, en este momento todavía estamos en x2 así que no me cicla tan rápido como les digo el zap es lo que más me complica en el sentido de que esos murciélagos me hacen mucho daño al mini peca explota el golem en torre con ese dragón infernal al final quiero apoyar a ese dragón infernal que va ahí con los murciélagos preparo el rayo para ver que me tira, me tira los murciélagos por detrás que no me los quito con zap porque no lo tengo y bueno la torre de la derecha se queda así en un push bastante bestia del lado izquierdo el golem que no me logra, ah bueno, logra distraer ahí al minero cae tarde la tumba de esqueletos del lado derecho ahorita no voy a poder parar eso porque la princesa está distraída del lado izquierdo del veneno que me la termina de eliminar bueno, entonces digo yo a defender, tengo que hacer las 3 estrellas en el x3 en el x3 tengo más ventaja, me quito ese dragón infernal mi dragón infernal lo mata y miren el push que tengo en el central entonces digo yo bueno, vamos a defender esto, aquel dice buena partida según el que ya me tenía, va ahí yo a la gran puchica bueno, a defender, a defender, la princesa ahí, mini peca para el minero los murciélagos ahí con el dragón infernal, cae el veneno pero miren mi dragón infernal ya está cargando, él no tiene nada para reiniciarlo no tiene con qué distraerlo y pum entonces las 3 coronas, ahí me río un poquito porque él ya había dado por ganar la partida y entonces cuidado con esos dragones infernales mucha, no los dejen en la torre ahí el golem a mí me lo tanqueó por completo entonces él al no tener el zap en el ciclo porque estaba empeñado en tirarme a mí la torre primero no lo usa entonces, bueno aquí hay una de peca pero es un 3 a 0 otro 3 a 0, entonces no sé, les quiero mostrar, bueno ya no hay entonces si quieren miramos esta última que fue un 1 a 0 pero bueno, vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vemos aquí que empecé contra un coreano pero si se dan cuenta 3 a 0 mucha 2 a 1 por acá 3 a 2, esta era la anterior este 1 a 0 también un poquito que se me complica principalmente los bárbaros me dan problemas y de ahí 3 a 0 entonces el deck es bastante bueno en el sentido de que como va aumentando el elixir pues se nos va a hacer más fácil ciclar a mí me encanta el dragón infernal estoy seguro de que no lo bufean porque va a quedar roto entonces me parece que está bastante balanceado tampoco en el sentido de que sea una carta esencial en los decks o que esté completamente en el meta pero sí sirve va entonces bueno, vamos aquí contra un ciclado de montapuerco con la bandida se va a estar el veneno ahí por completamente a mí me beneficia bastante ir sacando el veneno porque tengo mi princesa acumulo bastantes tropas también atrás del golem entonces me conviene que lo vayan usando viene ahí este push bastante fuerte mi dragón infernal que es la única defensa que tengo si se dan cuenta en la mano cae el minipeca justo a tiempo para evitar la carga de la bandida así que lo defiendo bastante bien bueno, tengo ahí un dragón infernal digo yo, vamos a apoyarlo un poquito tiro ahí la princesa no termino de ver yo por qué tira ahí el bowler a sabiendas de que el dragón infernal lo va a derretir si nos damos cuenta ahí lo termina de derretir todavía se da la vuelta se queda contra el medasbirro se termina de llevar casi al medasbirro entonces intercambio favorable para mí al máximo doble elixir ahora entramos al minuto 2 cae el golem entonces aquí ya empezamos a ciclar bastante rápido yo recuerdo que cuando fue el desafío de por 3 un amigo me dijo mira vos gana el que no le quede elixir entonces esa es la recomendación que yo les puedo dar tiran las cosas rápido tenganme en mente ya bueno, tengo esto me viene esto voy a tirar esto voy a tirar esto atrás en este caso aquí dragón infernal ya casi tengo los 10 bueno, minipeca no, rayo minipeca de lado izquierdo ahí tenía que haber tirado el rayo tiro el rayo un poquito tarde ya cuando los golemitas están reinicio eso el dragón infernal que se va a quedar ahí con el medasbirro minipeca de lado izquierdo que no va a llegar la princesa ahí para ir dañando a la mosquetera bueno, aquí esto muchach lo siento pero ya saben que es mi teléfono de uso entonces por eso van cayendo estas babosadas ya saben que el otro se me viene desconectando entonces por el momento nos quedamos con esto espacio publicitario si alguien tiene una capturadora que me la quiera vender pero a precio de regalado porque tampoco quiero invertirle tanto todavía a esto si no sé cuánto voy a durar en youtube pero si saben de alguien que tenga una capturadora que ya no la use y que realmente la tenga ahí tirada pues que me la venda ahí a un buen precio y aquí hasta le ponemos un suagradecimiento en todos los videos bueno, seguimos defendiendo ahí la bandida con el golem ahora estamos en el x3 bastante error ese porque me pone la mosquetera con la torre infernal ahí el rayo que las deshace por completo minipeca que cae por ahí cae el bowler pero no va a mover al golem el golem que con sus golpes empieza a hacer daño las flechas bastante buenas porque me eliminan tanto a los murciélagos como al dragón infernal golem que yo voy del lado izquierdo ya la tengo a rayo la bandida bastante buena que me distrae al minipeca al minipeca que no le da tiempo de dar el último golpe torre de la derecha 210 la mía 924 tengo en ciclo de una vez miren, este es otro fallo que está haciendo me lanza muchos venenos a modo predict entonces yo me puedo anticipar al veneno y lanzar un poquito movida las tumbas de esqueletos para irlas distrayendo entonces al final cae el dragón infernal ya la princesa está haciendo daño desde atrás viene de nuevo con el montapuerco cae el rayo ahí el dragón infernal que queda completamente gratis haciendo daño cae la tumba de esqueletos y bueno estuvo a punto de ser el 2 a 0 nos llevamos un 1 a 0 en esta partida y entonces van viendo ahí un poquito el funcionamiento del deck vamos a ir entonces a terminar la partida espero yo no cantarla mucho tenemos 3 oportunidades vamos 7 a 0 desafío bastante fácil la verdad es que a modo de gameplay pues tampoco les estoy trayendo cosas del otro mundo es un desafío pues fun principalmente para divertirse ahí para que nos relajemos un poquito yo empiezo con esto como les digo no tengan miedo de tiramos aquí el tronco este trae el log fijo trae el log es un desafío para para dejar un poquito el ladder va mucho algunos que les aburre también ya el 2 contra 2 yo no soy muy partidario del 2 contra 2 pero pero para llenar por ejemplo ayer pasé todo el día bueno aquí no sé qué pasó con aquel si ya me va a regalar la partida pero ayer pasé todo el día sin cofres entonces me dormí temprano porque no sé por qué razón estaba cansado y yo cuando me duermo temprano me levanto si me duermo a las 8 me levanto a las 11 y media ya no me duermo hasta las 3 de la mañana entonces eso me pasó anoche como a la 1 de la mañana me puse a jugar 2 contra 2 porque no quería arriesgar copas y con eso llegué cofres al final esa ventaja le miro yo al 2 contra 2 bueno el elixir por 2 entonces ya tenemos golem puesto dragón infernal ahí para su golem trío de mosqueteras por él tenemos el rayito por acá que se las va a comer por completo le ponemos un gracias ahí para irlo tilteando un poco el yora cambiamos rápidamente aquí de línea con el con el mini peca los murciélagos haciendo un trabajo bastante bueno defensivo por su parte pero esa torre que ya cae ahí con ese bueno me pone wow yo le pongo aquí bien me voy a cambiar el nombre muchachos la verdad es que como les digo yo no estoy seguro cuánto me va a durar estar aquí en youtube pero estoy consciente que depende mucho uno de la publicidad que se logre hacer y en este caso creo que si me coloco raygargt guión bajo youtube como lo tienen la mayoría la gente aunque sea por curiosidad tal vez va a buscar el canal va mucho entonces lo voy a hacer el chispitas por ahí que lo voy a ir distrayendo con eso que vuelva a tirar y le tiro el mini peca por detrás oh 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 bueno eso fue mala mía mi bueno la tumba de esqueletos que la sigue distrayendo tumba de esqueletos hunter brutal para el chispitas trío de mosqueteras que cae por acá murciélagos para esto bueno cae mi torre tengo un par de golemitas todavía ahí con esa princesa 40 segundos vamos a tirar el golem de este lado no por nada sino porque hay que defender tiramos tumba de esqueletos voy a tirar el tronco para irme quitando esto por acá el dragón infernal que lo tenemos que utilizar para quitarnos el chispitas aunque podamos tirar esto por acá no dragón infernal por acá vamos a tirar los murciélagos por acá tiramos de nuevo tumba de esqueletos aquí para ir sacando un poquito más de esqueletos el chispitas que por algún motivo sigue vivo 10 segundos así que bueno él ya sabe que la partida es mía buena partida bien jugado por acá cae el trío de mosqueteras yo erróneamente tiro el rayo ahí ya a modo de me pela y bueno oh chispitas se distrae con la princesa cae la tumba de esqueletos y bumba nos llevamos entonces esta partida estamos a una del cofre gigante si pierdan el desafío si no estoy mal son 10 gemas las que les cuesta entonces yo les recomiendo encarecidamente que lo hagan porque el premio es un cofre gigante y las son vamos a ver cofre gigante por acá esto ya no me lo enseño no me acuerdo que eran 3 o 4 épicas que al final son como 7000 de oro más 3500 que dan en los primeros dos premios son 10.000 de oro entonces son 520 del cofre gigante son 500 gemas 5 dólares y los 10.000 de oro son otras 500 gemas entonces son 10 dólares los que se están ganando ustedes a cambio de 10 gemitas creo que yo que valen la pena todos tenemos 10 gemas yo por ejemplo ahorita pues tengo 110 así que bueno vamos entonces a la última partida tenemos 3 oportunidades un chaval así que espero yo no cantarla vamos ahí contra Kobe Kobe dejate ganar por favor vamos a ponerle ahí un poquito bravo para imponer un poquito de fuerza ahí las arqueras que son buenas para llevarse a mi princesa le voy a poner los murciélagos no quiero regalar tanto daño así que tenía mini peca ahí bueno viene él con peca ya saben si el peca viene de un lado nosotros vamos con el golem del otro tenemos el dragón infernal para defender al peca así que ahorita tratemos de acumular 10 del elixir en el sentido bueno 8 pensando en que puede tirar un mago eléctrico por detrás así que mini peca para el mago eléctrico dragón infernal para el peca bueno lo tira del otro lado entonces me regala por completo a mi esto acá montapuerco que viene por acá vamos aquí con el mini peca me reinicia bastante bien ahí el mini peca que cambia de objetivo bueno el golem que va a hacer daño del otro lado voy a guardarme esto por si me tira algo de este lado que miren aquí mi dragón infernal uy 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 bueno se come muchísimo daño del lado derecho le ponemos un gracias por acá unas manitas arriba y bueno yo la verdad no soy muy partidario del villamucho pero si soy partidario de que el juego también tiene su factor psicológico así que si a ustedes los empiezan a estresar con las caritas pues ya saben que las pueden silenciar sin ningún problema y si no pues entonces vayan ahí molestando un poquito al rival murciélagos por detrás viene también esto sabemos que tiene un mago eléctrico vamos a hacerle daño al peca con el mago eléctrico princesa por detrás para llevarnos a las arqueras mi dragón infernal que va un poquito tarde por ahí vamos a tirar el tronco por acá nos llevamos todo ya explota por ahí mi golem mini peca por acá para ir haciendo un poquito de tanqueo a mi dragón infernal se pueden dar cuenta o soy yo el bueno o el deck es el exageradamente bueno pero vamos aquí sin mayor dificultad entonces la partida anterior también la ganamos con bastante solvencia y bueno el deck bastante bueno como les digo ya saben ustedes que la desventaja del golem pues es que es bastante caro en tiempos de de spameo de bridge spam en el parche anterior bueno ese peca que me deja tocadísimo ahí yo que me la puedo liar por estar hablando o pajas por acá en tiempos de bridge spam saben ustedes que lo que más castigaba era saber que ay espérense porque no quiero cantarla aquí me he hecho saber de que si ustedes tiran un golem se les podía venir una una bandida con ariete que no iban a poder contestar entonces esa era la desventaja pero en este caso tenemos doble y triple elixir así que el peca ese de lado rojo que da una vuelta olímpica por ahí ya cae ahí el mago eléctrico coloquemos otro golem mira el infernal que empieza a conectar vamos a ver si nos lo veamos con tres estrellas no el zap que es buenísimo buena partida oh 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 miren ese 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 montapuerco muchachos me puso nervioso aquí porque este cabrón bueno bien jugado vamos a ponerlo por acá se me está complicando un poco mucho por haber acantado victoria antes de tiempo bueno vamos a poner desde atrás entonces salgamos desde atrás porque él ya tiene que tener un segundo un segundo peca entonces salgamos por detrás para ir acumulando tropas voy a poner esto por acá vieron justamente ahí está eso vamos a tirar esto me lo reinicia bueno yo voy a cambiar aquí de línea la torre que ya está bastante tocada son tres minutos muchas inclusive a rayos podríamos ir ciclándolos y llevárnoslas ahora si mi dragón infernal ahí que hace un trabajo bastante bueno con la limpieza coloquemos dragón infernal aquí la torre que ahora si está bastante tocada y bueno ahora si buena partida bien jugada bueno me la complicó porque yo me puse a platicar con ustedes como que ya hubiera ganado esto así que al final por necesidad nos llevamos las tres coronas cae el rayo por ahí y con esto complicamos el desafío como les digo no es un desafío de la crown championship no es un como se llama el desafío grande mucho el clásico y el otro que no me acuerdo como se llama entonces tampoco es de que sea un pro aquí viniendo a les atraer las estrategias pero si no lo han pasado aquí les traigo un deck bastante bueno lo ven ahí ustedes en la pantalla siempre vamos a ver si nos sale algo aquí vamos youtube bendícenos hay cuatro muchachos vamos por favor todas las comunes ahora bueno salen las épicas comunes especiales ah no bueno las comunes se dividen las especiales por ahí bolas de fuego que por lo menos en mi clan las están pidiendo a morir entonces me sirven para ganarlas porque yo la verdad no las uso los globitos que también me gustan vamos a ver si por aquí nos regalan algo aquí tenemos un poquito de suerte épica no pesita de escaletas bueno entonces con esto terminamos el desafío ya saben que ahí está el deck entonces para que lo utilicen si les gustó el video dejen su like y suscríbanse del lado izquierdo de su pantalla tienen mis redes sociales para agregarme si quieren estar pendiente de videos y platicar conmigo y nada más mucha suerte en el desafío mañana tal vez les subo un videito jugando un poquito de la hora antes de que se acabe la temporada y muchas gracias por pasarse que tengan un fin de semana y nos vemos a la próxima órale muchachos y suscríbanse